Encuentros paranormales de la farándula latinoamericana En el mundo de lo paranormal y misterioso, la fama. El dinero y la opulencia no tienen ningún valor. Una muestra de esto son las historias de varias estrellas del mundo del entretenimiento, quienes han vivido de frente experiencias con un mundo desconocido para los vivos. Siete famosos latinos que han tenido encuentros paranormales. Daniel Arenas. El actor colombiano compartió en El Matutino Hoy Día una experiencia que lo dejó helado por mucho tiempo. El colombiano reveló que durante su visita a casa de una tía, una energía desconocida lo espantó, ya que se le acostó al lado. Sentí que alguien se sentó en la cama, que el cuerpo se acogió contra mí. Duró dos segundos. ¿Y tú estabas solo? ¿No había nadie? No, ya había cerrado el cuarto, ya estaba en el centro del mundo y se sentó con una entidad. ¿Y qué pasó cuando te volteaste? Estaba la huella, estaba perfecta, pero la cama estaba reciente, no había tostado, como sea que se hubiera apoyado. Ante este estremecedor relato, sus compañeros de set quedaron sorprendidos. Andrea Mesa, la ex Miss Universo y también compañera de Daniel Arenas, reveló una experiencia bastante particular. Era, no sé, en medio de la noche y me despertó un ruido como si estuvieran arrastrando cosas y yo vi a dos niñas que estaban jugando en el cuarto donde estábamos mi amigo y yo, te lo juro. La presentadora resaltó que la puerta de la habitación estaba completamente cerrada, pero las niñas estaban ahí desafiando toda lógica. Mark Anthony, Jennifer López, la cantante y exesposa del salsero Mark Anthony, confesó en medio de una entrevista a NTV News que ambos habrían recibido la visita de Rocío Durcal en 2006. Jay López mencionó que Rocío Durcal le dictó a Mark Anthony en un sueño una canción especial para que ella la grabara. El nombre de este tema musical es ¿Qué hiciste? Mark me despertó y me dijo, acabo de tener el sueño más loco. Rocío Durcal estuvo en esta habitación y me dijo, ven aquí, escucha esto, esta canción es para Jennifer. Este misterioso sueño lo habría tenido el salsero semanas después de que la española partiera de este mundo. Valentina Paloma, hija de Salma Hayek. En medio de una entrevista para el programa de televisión The Rachel Ray Show, la actriz mexicana Salma Hayek dio a conocer que su hija Valentina Paloma ha visto fantasmas. Incluso habría hablado con ellos. Anoche ella vio un fantasma, estoy convencida. Anoche se despertó y sus ojos estaban abiertos. Mira fijamente a un lugar específico y dice, no, no, y está viendo a alguien pero no hay nadie ahí. Aunque Salma trató de relatar esta historia con humor, confesó que se asustó demasiado. Yo estaba asustadísima y digo, sí, quien quiera que seas, vete. Jenny Rivera se manifiesta a sus hermanos. Mientras Juan y Rosy Rivera daban una entrevista para promocionar su nuevo proyecto, el podcast Bromeando, algo muy inusual sorprendió a todos los presentes, ya que fueron testigos de lo que parece ser un evento paranormal. En el video se puede ver el momento exacto en el que una taza blanca se desplaza por sí sola sobre una mesa, dejando atónitos a todos. Los hermanos quedaron muy sorprendidos de ver la rapidez y la fuerza con la que el objeto se movió. Incluso llegaron a pensar que era una broma. Algunas personas que vieron la entrevista señalaron que este suceso pudo haber sido por la cantante Jenny Rivera, quien estaría manifestándose a sus hermanos. Vicente Fernández. María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, mejor conocida por todos como Doña Cuquita, dio a conocer a principios de 2022 que su esposo se le ha manifestado en diversas ocasiones. Incluso confesó que en algunas de estas ha sentido como se hunde una parte del colchón formando una cruz. Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández, reveló en medio de una entrevista que su abuelo nunca lo ha abandonado. Incluso cuando el intérprete del rey estaba en su ataúd, le hizo saber a Alex que aún estaba con él. Nos estábamos rezando cuando estaba mi abuelo ahí en su ataúd. Yo le dije, no, tata, dame una señal, si vas a estar conmigo, yo te pido que me acompañes, que me asesores. Y en eso me dio un calambre en el dedo, en este dedo, y se me hizo así. Selena Gómez, en medio del programa de televisión The Tonight Show, la cantante confesó que en su celular tiene una aplicación para monitorear fantasmas, ya que ella cree que la tecnología está relacionada con lo paranormal. Incluso afirmó que ha tenido contactos con ellos por allí. Incluso probó la aplicación en vivo donde una de estas entidades se comunicó a través de la palabra Children, que significa niños en español. Estas historias, contadas por las mismas voces que conocemos, nos recuerdan que en el mundo de las estrellas, lo paranormal está siempre presente, esperando para sorprendernos con lo desconocido. Déjanos saber en los comentarios cuál historia te impactó más. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las últimas noticias de entretenimiento. Gracias. 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 Gracias.